Oración para recuperar a mi expareja Oh grandísimo Señor, sé que tú puedes interceder por cada uno de tus hijos y darles consuelos en sus momentos de angustia y desesperación, de todo el pesar que sentimos ante nuestras riquezas y nuestros bienes materiales perdidos. Acudo a ti mi Señor, este día para que consueles mi alma y traigas paz a mi espíritu, oh grandísimo Creador. Permite que mi alma sea sanada y proporcioname el gozo que solo tú puedes darme. Padre, sabes que te amo y que aunque en ocasiones puedo olvidarlo, soy devoto o devota a ti y a tus enseñanzas y preceptos. Señor, sé que conoces mi corazón y la pureza de mis sentimientos y sé que sabes que acudo a ti en esta ocasión por el dolor que aflige mi alma y martiriza mi espíritu. Tú que sabes de dolor y aflicción que padeciste en el Calvario y soportaste ese gran martirio, ayúdame hoy, una vez más, oh grandísimo Dios. Bendícenos Señor para que todos sus miedos y dudas puedan desaparecer para que pueda volver a mí y podamos volver a estar juntos nuevamente, felices como tú deseas que estemos. Quita de él, ella, todos aquellos sentimientos negativos de rencor, ira, aflicción, dolor, engaño y de reproches que nos alejan y hazle recordar a aquellos buenos momentos que compartimos juntos y por medio de los cuales fuimos felices. Ilumínalo Señor, para que todos esos sentimientos vuelvan a él o ella y recuerde cada bello momento que estuvimos juntos, para así dejar a un lado el orgullo y que vuelva a mí, terminando así con este pesar, que sé que nos abruma a ambos. Padre, atiende a mi ruego y ayúdame a que vuelva a mí para ser igual de felices como lo éramos antes y borra de nuestras mentes esos momentos de agonía que vivimos mientras estamos alejados. Aleja de nuestro camino a todas aquellas personas que procuran nuestro mal, a todas aquellas personas que procuran destruirnos y que quieren vernos mal. Cúbrenos con tu escudo protector y alejalos de nosotros para que no tengan ningún poder ni ningún dominio sobre nuestras vidas, para que podamos salir adelante siendo firmes y volvamos a estar unidos en armonía con nosotros mismos y contigo mi Señor. Sana mi alma, oh Señor Todopoderoso, dame el consuelo, dame la paz oh mi Dios, dame la tranquilidad que sólo tú puedes brindarme y guíame al camino de la felicidad. Danos Señor la oportunidad de volver a estar juntos y esforzarnos por ser mejores personas el uno con el otro, para que nuestra relación pueda ser fortalecida en tu nombre mi Señor. Bendice nuestras vidas y brindanos poder y esfuerza ante las adversidades. Llenaos de caridad, de entendimiento, de bondad y de amor, para que podamos establecer una relación de armonía con nosotros mismos y así estar en armonía contigo. Escucha mi oración, Padre mío, y trae a mí de vuelta lo que una vez estuvo a mi lado y que esta vez sea duradero, sea más fuerte y mucho mejor mi Señor. Efectúa un cambio en nuestros corazones, un cambio para nuestro bien, que nos permita esforzarnos día a día, por ser como tú lo deseas Padre amado, por siempre juntos, siempre de la mano. Señor, toca su corazón y hazle saber que es junto a mí donde debe estar. Dale el entendimiento necesario y muestra el camino para que él, ella, encuentre el camino a donde debe dirigirse, para que él o ella entienda que debe venir a mí y permanecer a mi lado. Amén. Amén.